El Paris Saint Germain, aclaró hoy, en reacción a la revisión de su caso por parte de la Cámara de Adjudicación del Comité de Control Financiero de Clubes de la UEFA, CFCB, que ha vendido a un importante número de jugadores para poder cumplir con las reglas del juego limpio financiero, el club precisa que acaba de realizar un importante número de ventas en los últimos días para cumplir con la decisión del CFCB y adelanta que seguirá dando todas las informaciones que le pidan, como ha hecho desde el pasado 1 de septiembre de 2017, dijo en un comunicado el campeón francés. Festejando el título F hasta el momento, el PSG ha vendido a Matuidi, 23 millones, Augustin, 16, Aurier, 25, Sabalí, 4, Lucas Moura, 28, a los que hay que añadir en este último tramo final de temporada Pastore, 24, Eduard, 10, Verchiche, 23, y falta por confirmar y con E, 5, Esa suma se acerca a los 60 millones de euros que el diario francés, L'Equipe, estimó que necesita el PSG para equilibrar cuentas tras haberse gastado más de 400 millones de euros en el verano de 2017, cuando contrató al brasileño Neymar y al francés Kylian Mbappé. Verchiche jugó en un comunicado, la UEFA explicó que el presidente del CFCB decidió revisar el caso del PSG, que había sido recientemente cerrado por la Cámara de Investigación sin sanción. La entidad parisina ya fue sancionada en 2014 por incumplir con el juego limpio financiero menos 60 millones de euros y limitación de inscribir jugadores en la Liga de Campeones y una reincidencia podría traducirse en pérdida de puntos o exclusión de competiciones internacionales, según la prensa francesa, en esta nota, PSG fichajes jugadores 160 M de Pastore.